Bien, ¿qué tal? Vamos a ver el calor específico molar de un gas ideal. Recuerden que habíamos visto que el calor específico era la masa, por el calor específico, una C pequeña, por delta de T, que era la cantidad de calor que hacía falta para mover la temperatura de un objeto. En este caso es el calor específico por unidad de masa, por unidad de masa y por unidad de temperatura. Pues bien, cuando definimos calor específico molar, que es lo que vamos a trabajar aquí, va a ser en vez de por masa, por el número de moles, y el calor específico molar, voy a llamarlo M, va a ser por número de moles por unidad de temperatura. Las calorías o el calor, la energía, por el número de moles por la unidad de temperatura. Es otra manera de referenciar a la masa. ¿Por qué es molar? Porque resulta que las propiedades del gas ideal nos dan una pista de que el número de moles puede ser una magnitud muy interesante. Es decir, recuerden que habíamos visto en un modelo de una caja cúbica donde las moléculas eran unas moléculas monatómicas que golpeaban las paredes. Habíamos visto que podíamos definir una energía cinética traslacional, es decir, no usar ni vibración ni rotación de una molécula alrededor de otra, sino sencillamente los golpes con las paredes, puro movimiento cinético. Y habíamos visto que esto era igual a tres medios de N, número de moles, R, la constante de los gases, y T, la temperatura. Que también se podía escribir como tres medios de el número de partículas por la constante de Boltzmann por la temperatura. Pero nos vamos a quedar con esta parte de aquí, que es igual al número de moles por R y por T. Bien, entonces, esto es bastante interesante porque, de alguna manera, para un gas ideal, la manera, sobre todo si es monatómico, que no tiene espectro de rotación ni vibración, la, habíamos visto que en el primer principio, la variación de la energía interna era igual al calor aplicado menos el trabajo que realizaba el gas. Bien, pues, de alguna manera, habíamos dicho que para un gas ideal había una propiedad que era muy importante, que es la energía interna solo dependía de la temperatura, solo dependía de la temperatura. Entonces, de alguna manera, esta energía cinética traslacional la vamos a definir nosotros como la energía interna de un gas ideal. Es la energía interna que tiene. Recuerden que un gas ideal lo podíamos o comprimir, reducir el volumen para comunicar la energía, o añadirle calor calentándolo, ¿vale? Que era, podíamos hasta hacer que explotara el recipiente. Siempre que lo comprimiéramos lo suficiente y le diéramos suficiente calor, podíamos romper el recipiente. Pues, la energía interna, que solo dependía del estado inicial y el estado final, no depende de la trayectoria, según la primera ley de la termodinámica, para un gas ideal solo, además, tenemos el caso extra que solo depende de la temperatura. Entonces, nuestro candidato para la energía interna de un gas ideal va a ser este de aquí, ¿de acuerdo? Que va a ser igual a 3 medios de nRT. Bien. Entonces, si yo tengo un gas ideal en un sitio, en un recipiente, y de repente lo tengo a una temperatura, yo tengo un diagrama P por V, ¿vale? Tengo el gas a una temperatura. A T sub 1, acuérdense que como, para un gas ideal, como P por V es igual a nRT, si T es constante, que es una isoterma, esto implica que P por V es constante. Es decir, todos estos puntos son los puntos de la isoterma, que P, o sea, P igual a una constante partido por V, que es una curva análoga del tipo igual a A partido por X, ¿vale? O igual a una parte partido por X, lo ven con esta forma así, bien. Y otra isoterma es otra curva que está a otra temperatura. Todos estos puntos están a la misma temperatura y tienen una forma de este estilo de aquí. Bien. Si yo estoy con un gas ideal en una posición inicial a presión y volumen, en un cilindro donde lo quiera tener, y yo lo puedo llevar a otra temperatura por diferentes trayectorias. Aquí puedo ir a F, aquí puedo ir a F', ¿lo ven? Todos estos puntos son diferentes. A base de comunicarle presión al cilindro y calor, o enfriarlo, puedo llevar el gas a diferentes posiciones. Si yo tengo un cilindro aquí, tengo un volumen inicial, y esto pues puedo hacerlo amplio, aumentar el volumen. Este es un, esto va a ser una F, vamos a poner una F bien aquí. Pues puedo hacer, dejar que el trabajo, que el gas haga trabajo, le puedo comunicar calor, le puedo enfriar de diversas maneras y todo va a ir a las mismas temperaturas. Pero claro, evidentemente hay una cosa clara. La energía interna, para un gas ideal, solo va a depender de la temperatura. Entonces, la variación de energía interna, que va a ser igual al calor que le aplicamos, menos el trabajo, para todos estos casos va a ser diferente. Si la variación de energía interna es la misma, porque solo depende de la temperatura para F, para F' y para F' segunda, entonces, resulta que, digamos que esto de aquí va a ser diferente, ¿vale? El calor aplicado va a ser, que va a ser igual al trabajo, más la variación de energía interna, va a ser diferente para cada una de las trayectorias, ¿vale? Esto de aquí, digamos que será el calor que será igual, perdón, a la variación de energía interna, vamos a ponerlo correctamente, aunque sea igual, será diferente para cada trayectoria. Evidentemente, si toda la variación de energía interna es la misma en estas tres trayectorias, pero claro, aquí para hay una presión, hay un volumen diferente, todos van a llegar a la misma temperatura, pero uno va a ser comunicándole mucho calor y ampliándolo muchísimo. Otra, a lo mejor comprimiéndolo y enfriándolo, o sea, va a ser diferente en cada una de las trayectorias y todo va a ser a la misma temperatura. Bien, para un poco tratar de estudiar este tipo de casos, vamos a definir dos calores específicos molares en dos casos diferentes. Va a ser el calor específico por unidad de mol, y lo vamos a definir a volumen constante y a presión constante. Es decir, yo puedo llevar desde el punto inicial a otra temperatura un gas, pero la variación de energía interna va a ser la misma, pero por ejemplo, puedo, si le tengo que aumentar la temperatura, lo que puedo hacer, puedo hacer dos cosas. Si el volumen es constante, lo tengo en un cilindro y lo dejo con el mismo cilindro, la única manera que tengo de que la temperatura aumente es calentándolo, inyectándole calor. ¿De acuerdo? Entonces, la cantidad de calor que le tengo que meter va a ser igual a n de número de moles, el calor específico molar a volumen constante, que lo acabo de definir, aquí se sube por la variación de temperatura. ¿Vale? Es la cantidad de calor que le he metido. Y análogamente, yo por ejemplo, puedo comunicarle calor, pero tengo el punto inicial es el mismo, digamos, este es el estado inicial, aquí llegó a un F, y a lo mejor puedo llegar a un F' diferente, dejando que el gas haga trabajo y que aumente el volumen, pero resulta que tengo que añadirle mucho más calor, tengo que añadirle mucho más calor, para llegar a la misma temperatura, porque el gas ha hecho trabajo y ha aumentado el volumen. Entonces, es otro calor diferente que el que voy a tener que aplicar al anterior, pero va a ser igual, número de moles por la capacidad calorífica a presión constante, porque he dejado que el gas se expanda a presión constante, soportado por la presión atmosférica, por delta de T. ¿Lo ven? Son dos calor diferentes. Los dos van a llegar a la misma temperatura, pero uno va a tener una capacidad calorífica y otro va a tener otra capacidad calorífica diferente. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a centrarnos un poco en el... Bueno, en el... Bueno, ya lo dejamos para otro video. En el de volumen constante, vamos a empezar en otro video por el de volumen constante, que va a ser... Silencio. El más fácil, el de más fácil tratar, porque resulta que, al ser el volumen constante, la cantidad de trabajo que va a realizar el gas va a ser cero. Como la cantidad de trabajo que va a realizar el gas va a ser cero, resulta que me voy a encontrar que la variación de energía interna va a ser igual al calor aplicado. Entonces, la variación de energía interna, en este caso, en este caso, va a ser exactamente igual al calor, pero yo sé también que un candidato para la energía interna es igual a 3 medios de NRT. Entonces, fíjense que puedo obtener una relación bastante interesante sobre la capacidad calorífica a volumen constante. ¿De acuerdo? Pero bien, eso lo vamos a dejar para el video siguiente. Pero en principio, recordemos lo siguiente, para resumir, que podemos definir capacidades caloríficas a volumen constante y a presión constante. Por ejemplo, quizás para acabar de concretar, en el diagrama P por V, yo tengo esta isoterma, AT1, y tengo esta otra isoterma, AT2. Para ir del punto, si yo estoy en una temperatura, y por ejemplo, voy a estar a volumen constante, como el volumen es constante, y este es el punto inicial, y el volumen es constante, una manera de ir a la temperatura final, va a ser usar esta trayectoria. ¿Lo ven? Voy a presión, ven a volumen constante. ¿Lo ven? Esta línea recta de aquí. Y la manera, la otra manera de ir a la siguiente temperatura, bueno, está en eso, termo habría que hacerlo un poquito más así. para que entrara en el dibujo. La otra manera de ir a presión constante, sería usar esta trayectoria de aquí. ¿Lo ven? Ir a presión constante. Para ir a otro punto final diferente, pero que va a estar a la misma temperatura que aquí, pero que a lo mejor ha habido que dejar que se expanda el gas, y añadirle mucho más calor. Pero ambos van a llegar a la misma temperatura final. Entonces, en esta de aquí, vamos a definir el C sub V, el calor específico molar a volumen constante, y en esta de aquí, el C sub V, el calor específico molar a presión constante. ¿Vale? Venga. ¡Venga! 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 Gracias.